Ejemplo número 1 Resolver la ecuación diferencial x cuadrada y bi prima menos 2xy prima menos 4y igual con 0 Ah ok Revisemos que esta ecuación diferencial aparece en unas funciones x cuadrada x que hasta hace algunos temas nosotros no los habíamos trabajado bueno pues entonces esto será fácil que nosotros identifiquemos que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de Koch y Euler y entonces la podemos trabajar como ya lo habíamos mencionado nuestra solución debe de ser del tipo y igual a x a la m, esta seguro sería solución de esta ecuación diferencial pero nosotros tenemos una de segundo entonces vamos a derivar observen que aquí me adelanté un poquito y realicé el producto cuando nos bajamos esta m nos queda m por m menos 1 entonces ahí me adelanté un poquito y hice ese producto y hice ese producto entonces lo que sigue ahora es que vamos a sustituir esos valores en la ecuación diferencial bien, vamos a sustituir x entonces nos quedaría de esta forma noten ahora que podemos reducir algunos términos importantes por ejemplo 2 menos 2 nos daría 0 1 menos 1 nos daría 0 entonces nuestra ecuación quedaría de este estilo vamos a factorizar vamos a factorizar todos los términos a x a la m para obtener la siguiente ecuación vamos a reducir ahora unos términos que son semejantes estos dos resultan ser términos semejantes reduciendo tenemos hemos reducido esos términos semejantes recordemos que esta ecuación se tiene que cumplir sí o sí eso nos lleva a que x a la m nunca va a ser 0 por lo tanto solo nos queda trabajar con nuestra ecuación cuadrática trabajando con la ecuación cuadrática nosotros tendríamos y vamos a trabajar con la fórmula general y entonces tendríamos la siguiente expresión m sub 1,2 estaría de la par menos por menos nos daría más más menos raíz cuadrada con la ecuación cuadrática con la ecuación cuadrática muy bien encontramos nuestras raíces y resulta ser que esas raíces son diferentes es decir m1 es diferente a m2 por lo tanto m1 es diferente a m2 estamos pues en el caso caso 1 caso 1 muy bien recordando la solución del caso 1 pues ya no nos queda implementarlo entonces tendremos que la solución de la homogénea estaría dada por c sub 1 por x a la 4 más c sub 2 por x a la menos 1 esta expresión la podríamos dejar así x homogénea es igual a c sub 1 por x a la 4 más c sub 2 sobre x bueno compañeros hasta aquí dejamos el ejemplo número 1 9 9 10 11 11 12 15